No teníamos imágenes del acto de Cristina de la tarde, pero más o menos, va por ahí. Es Shakira, ¿no? Es Shakira, sí. No teníamos las imágenes del acto, pero trajimos una muestra, como los médicos, una muestra gratis. De estas, 5, 7 mil, 8 mil, 10 mil, un montón. Bueno, mire, ahora la costumbre es que viven de lo que vos pagás de impuesto y te tocan el otro, encima y se creen que son simpatiquísimas. Y eso pasa nada más que en este país pedorro, pero para llegar a este país pedorro, ayer hablábamos anoche, antes que interrumpan los dos sinvergüenza esto, con Patricia Bullrich. Y yo me quedé pensando, después que se fue, está haciendo campaña con muy poca plata Patricia Bullrich. Eran 20 para pagar el taxi, ¿viste? Trajo 20 para poner, porque la verdad que están con lo justo. Está saliendo a hacer campaña de la forma más humilde, eso es bueno, habla muy bien un político, está saliendo a pulmón. Me quedé pensando, y si quiere cambio y váyase, hoy voy a dar una charla sobre el hombre y sus circunstancias, porque nosotros medimos todo y comparamos todo, por ejemplo, el boludo que va a Estados Unidos, allá como aquí, no, Estados Unidos tiene la idiosincrasia de Estados Unidos, tuvo una guerra civil cruel, muy cruel, después tuvo varias guerras, entre ellas las mundiales, siempre estuvo en guerra, tiene otro temperamento, no se jode, otro respeto, el pueblo tiene unos huevos así, lo primero es la bandera norteamericana, pasa lo mismo en Italia, el orgullo italiano, el orgullo español, el orgullo judío. Acá no, acá, ¿viste? Somos todos hijos de español, hijos de judío, hijos de... Somos todos, ¿viste? No nos importa un carajo de nada. Y yo la veía Patricia y me acordaba de la mística. Yo podría ponerle, de escribir un ensayo literario, Tiempo de Vino y Rosas, que fueron la peor época de la Argentina, pero que nos dio, nos quedó ese sabor raro, eso en Miami no, ese sabor raro de... de la juventud que se nos fue. Nosotros parábamos, le contaba a Patricia ayer, en Barobar, que eso es lo que nos llevó a hacer amistad con Levina, porque parábamos, no nos conocíamos. Yo no me imagino a Levina de joven y a mí tampoco. Parábamos en Barobar, entre otros lugares, La Bola Loca, había un bowling que se llamaba La Bola Loca, algunos van a recordar, Marraqués, después estaba Mau Mau, pero eran épocas que aunque a usted no le parezca, en los 70, los que estudiábamos o estábamos en la calle, estábamos muy acostumbrados al revólver en la cintura. En ese momento todos queríamos ser idealistas, todos queríamos café La Paz, todos queríamos ser comunistas. Escuchábamos a Larralde, Herencia para un hijo gaucho, a Violeta Parra, y no sé, se hacían largas tertulias que no conducían a un carajo, pero siempre había uno que era más admirado porque en la casa tenía una ametralladora, o era más admirado porque en la casa tenía dos granadas. Y entonces cuando se haga la revolución, de la que yo no pertenecía, porque no era ni Montonero, ni el ERP, pero había un grupo que éramos estudiantes y estábamos ahí mirando todo y era el famoso Kepo Pella, andá calzado, llegaban a Café de La Paz y dejaban el arma atrás de la barra. Nos parecía que era el futuro de la Argentina, que eran los salvadores de la patria, los chicos de izquierda. Es así como tal cual se los digo, hasta que nos dimos cuenta que todo es una mafia, una mentira, que era un refrito de una historia que ya para esa época era vieja. Después fuimos haciendo cada uno su vida hasta que algunos de izquierda como yo empezamos a poner negocios, hacer guita, a comprar el primer auto y ya la izquierda nos pareció un enemigo. Porque nos dábamos cuenta que la izquierda es el que está esperando de brazos cruzados, como esta sinvergüenza, que vos hagas para venir a sacarte el otro. O sea, eso es la izquierda. La izquierda es el tipo que quiere igualar para abajo, menos los dirigentes que llegaron primero y son los que paguitas hacen, como la cadena de los cheques. Y están esperando que vos tengas un negocio para llevarse la mitad. Pero siempre estuvo la utopía de un país mejor. Pero nunca nos dimos cuenta que no se podía hacer un país mejor sin la izquierda. Y aunque mal que le duela a los publicistas de la izquierda, la izquierda no existe. La izquierda es una utopía. Es una utopía para tener un partido político y llevarse el 3% de los votos y después negociar. No hay ningún hombre en el universo que no le guste la plata. No hay ningún hombre en el universo que no le guste vivir bien. Y no hay ningún hombre en la vida que no le guste progresar. Partiendo de esa base, la izquierda no existe. La melancólica y trucha izquierda. Y te digo más, te podés bancar hasta una izquierda en Rusia. Pero no te podés bancar una izquierda en la Argentina que somos pancistas. Que ganó Cristina la elección con Alberto mostrándote una rista de asado. A ver, en un país donde te hacen campaña con una parrilla, te das cuenta que la palabra izquierda, centroizquierda, medizquierda, la única izquierda, como digo siempre, que sirve es la de Messi. Somos un país de truchos que hablamos de ideología cuando no hay ninguna ideología. Porque encima, no hay ninguna ideología. Porque de haber habido ideología, cuando vieron que el kirchnerismo lastimaba tanto al peronismo, el peronismo, en cambio de sucumbir al kirchnerismo, como se arrodilló a mamarla, tendría que haberse parado y decir, no chicos, para afanar no estamos. ¿Estamos? ¿Entendés lo que te digo? Pero fue un tiempo de mucha nostalgia. Ahí había proscripciones de verdad. Había proscripciones a estudiar, había proscripciones a salir de noche. A ver, me recordó mucho el COVID-19, la época de la dictadura, donde había que andar con el documento en el bolsillo y tener suerte que no le caigas mal a alguno del ejército por tener bigote y pelo largo y te carguen por averiguación de antecedentes y tenían que tener la suerte de que aunque tus antecedentes sean impecables, algún cabo no te tome entre ojos si estabas con tu novia y le gustaba porque te hacían cagar. Esa es la verdad. Pero también del otro lado pasó. Por eso le preguntaba sobre su vida montonera a Patricia Bullrich, que la gente lo pregunta y es bueno aclararlo al aire porque no tiene nada que ver con los pasados de la gente. Yo recién le contaba a los directores del canal, no sé si fue muy atinada la historia, pero cuando yo tenía 20 años me culeaba una vecina. El marido llegaba a las 3 y yo me iba a 3 menos 5 de la casa. Si lo llego a hacer ahora, cuando salto a la medianera me quiebro las piernas, pierdo el reloj y me voy a 3 y media, cosa que el marido vio media hora del show, o me olvido un calzoncillo a la ducha porque no tengo más memoria. Y eso es el dato principal que te muestra que cada cosa en la vida tiene sus tiempos. Ahora, que hayamos hecho lo que hicimos en los 70 en Barobar, que había una mística guevariana, que había una historia de, ¿cómo se llama esto? Almendra y los otros, los gatos, cuando todo era nada, era nada al principio, los gatos, bueno, pero ser un viejo pelotudo hoy y estar hablando de la mística del Che Guevara y estar hablando de la izquierda cuando en tu brazo tenés más o menos 400 mil dólares, estar engañando a la gente con el hambre sobre una revolución que supuestamente le va a dar una liberación que supuestamente los va a poner en una escala mejor que supuestamente va a ser la misma escala que tienen con la diferencia que va a estar mejor que el que están volteando, a ver si nos entendemos. Tengo un tipo que anda bien y un pobre. Te prometo que lo voy a voltear tanto hasta ponerlo a la misma altura tuya. Ahí vamos a ser todos iguales. Esa es la igualdad, golpea un poquito, esa es la igualdad de la izquierda. No escuché desde Barobar hasta acá a ningún boludo que diga que la izquierda es una mierda. No había nadie que diga que la izquierda es una mentira. No había nadie que me diga todavía que la izquierda es una utopía, que la izquierda no existe, pero sí veo gente que cobra, que hace negocios y hasta que maneja países hablando de la bondad de la izquierda. Esto es más o menos como hablar de la bondad de la tuberculosis, sífilis, blenorraje a Oladilla. No tienen ninguna bondad. Es todo terrible y molesto. La izquierda es terrible y molesto. Por supuesto que se jactan de ser minoría porque no hay mucho pelotudo que le crea. Porque por lo general el tipo se afilia a la izquierda hasta que gana su primer millón de bancos. Y ahí se le van yendo algunos y entran los boludos nuevos que piensan que militando con la izquierda van a llegar a conseguir algo por derecha. Inclusive la señora Kirchner que dentro de su mentalidad no es un ser superior pero es un ser sin límites y a veces primero les termino de explicar dentro de su mentalidad captó a los de izquierda con este engendro que se llama kirchnerismo donde se aceptan tierra y escombros que podés entrar con hongos en los pies a la pileta donde se acepta todo y los captó para ella entonces no se sabe si el kirchnerismo es de izquierda o derecha si el kirchnerismo es de arriba o de abajo no se sabe pero acepta toda la escoria toda la barrida del país. Todo lo que no entra en el engranaje de la república ella los toma sin examen de ingreso y si le faltan votos se inventa con Garribos de Rébori un indulto para los presos por el COVID mientras nosotros estábamos presos en nuestra casa y larga 12.000 chorros a la calle a hacer lo que se le cante con tal de que la voten en la próxima elección pero bueno todo esto me lleva a una situación creo que habría que hacer una ley exigiendo que los que se postulen como presidente hagan un psicofísico el psicofísico para saber si no tiene alguna enfermedad terrible hay una música hay algún boludo que está está bailando el psicofísico el físico es para saber si tiene ¿me escucha? ¿me escucha? se me cortó el cable el físico es para saber si tienen alguna enfermedad que no lo deje llegar a los cuatro años un cáncer y el psíquico es saber qué mierda tienen en la cabeza para tener tanta maldad para ser tan nefistófeles para abrir esas cajas de Pandora que tienen en el valero y buscar la forma de cagar un país y llevarlo a la ruina que nos llevaron sin ningún tipo de culpa y alguien me decía de Cristina sentirá vergüenza o sentirá culpa ninguna de las dos cosas porque la gente que tiene esta patología y no soy psiquiatra nunca se arrepiente ni siente vergüenza ni siente culpa son los famosos son capaces de cualquier cosa me vengo de Barbar de los 70 al acto de hoy y el que viene para decirles esto simplemente estamos manejados por gente que está enferma de la cabeza y así como dije que la izquierda es una mierda también digo que nos maneja gente que está enferma de la cabeza psicópatas esquizofrénicos gente que no tiene ningún pudor en mentirnos gente que no tiene ningún pudor en hacer un monólogo y decir procesada y esto no es una ofensa para la investidura de una mujer que está procesada condenada es simplemente explicarle a usted que está del otro lado que abra los ojos y que tengamos cuidado cuando elijamos a alguien porque el tema no es llegar el más mentiroso en este país llega yo veo a los políticos escucho a los políticos en el cassette que tienen solución para todos y si se me tapa el inodoro ah ya tenemos un ministro que se va a encargar de agarrar el CIF para los inodoros tienen solución para nada después no tienen solución para nada y nosotros lo pagamos pero que quede en clara una cosa no es una ofensa ni es atrevido de mi parte porque lo último que me gustaría sería que me tomen por atrevido la izquierda ha demostrado en el mundo que es una mierda listo la izquierda para lo único que sirve es para hacer quilombo y estar todo el día rompiendo de los huevos el que va a laburar porque por lo que vean la izquierda no labura vive del que labura es como un intermediario parasitario pero peor que esto es la gente que sin hacerse un psicofísico se sienta en el sillón de Rivadavia estamos a merced de sus locuras y el día que con un poco de suerte Dios que nos ayude viento a favor con el voto dentro de un año los podemos cambiar quedan los pedazos de un país que fue de un país destruido de un país exterminado y la única satisfacción fue haber votado a tiempo para que no se convierta en un dictador como Maduro termine haciendo pactos espurios con China para poner plantas nucleares y fabricar aviones de guerra entregarle parte del territorio a Rusia permitirle a los chinos la pesca ilegal que nos roben todos los pescaditos que hay en el mar permitirles el negocio dentro de 20 años del litio para que se lo lleven como se los quieran llevar porque nosotros no lo explotamos porque los políticos no lo quieren tocar tratar de quedarnos si es posible y dárselos a Lázaro Báez con los campos de tu abuelo de tu tío de tu primo y no dejarnos nada y quedarse con la república quedarse con el país como tal para ofrendárselo a un grupo de hijos de puta que en el mundo formen la izquierda de tu tío de tu tío de tu tío de tu tío